Seguimos amigos aquí en Mega Music y ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es mmtv2003.hotmail.com Pero ahorita llegó la hora que le gusta tomarnos Y por supuesto, bueno, antes que nada quiero mandarles saludos a toda la gente de San Pedro Sula que estamos escribiendo De Comayagua o en fin de toda la nación Porque la verdad es una cantidad infinita de emails que nos mandan y tratamos siempre de complacernos en los videos Y bueno, la verdad que escribir el clásico es difícil porque hay la verdad una cantidad inmensa de canciones que todos ustedes quieren ver Pero bueno, hacemos lo posible por complacer a todos Así que ahorita este espacio es dedicado para ustedes y vamos con el video clásico del día de hoy Pero no nos cambien porque ya vamos a regresar